En Manzanillo continúa activado el grupo temporal de trabajo evaluando la protección de la población ante las intensas lluvias de los últimos dos días, aunque a la hora de ofrecer esta información no existen precipitaciones. A buen resguardo ya se cuenta con 431 personas, entre ellas 21 niños y dos embarazadas, en casa de familiares y amigos procedentes de las zonas rurales como Jivacoa, La Llanada, Los Hobos, Caño Adentro, Caporeta y Novi Adentro. Así fue comprobado por Jorge Luis Tapia Fonseca, viceprimer ministro de la República de Cuba, y las máximas direcciones del partido del gobierno de la provincia de Granma y del territorio manzanillero. En esta localidad granmense se evalúan y cuantifican las afectaciones en la agricultura y la vivienda que han tenido su impacto por este fenómeno meteorológico. En la tarde-noche de este sábado último, fuerzas de rescate y salvamento del Ministerio Interior, en conjunto con la Cruz Roja Cubana, tanto de la provincia y de Manzanillo, auxiliaron a personas de zonas incomunicadas como el Ubero, Sitio Remate y Sábana Nueva, teniendo en cuenta los vertimientos de la presa Paso Malo. Las principales autoridades de Granma y Manzanillo se interesan por garantizar la alimentación y otros recursos a personas afectadas y siguen haciendo un llamado a la protección del pueblo para evitar la pérdida de vidas humanas y materiales. William Sánchez y Rafael González Castro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.